Efectivamente, hoy pactamos una entrega conjunta, una entrega de recepción conjunta entre el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Puebla a través de la Secretaría de Administración de 12 ventiladores que se tiene la pretensión sean donados a la Secretaría de Salud para atender a los enfermos de COVID-19. Desafortunadamente, al momento de empezar a recibirlos, se pactó la entrega en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, como lo pidió el gobierno del estado. Desafortunadamente, decía, al recibirlos, algunos ventiladores no estaban cumpliendo con las características, algunos presentaban algunas fallas incluso físicas, por lo que se tomó la decisión a observancia de la Secretaría de Salud de no recibir estos respiradores. Sí decirlo claramente, nosotros no somos el área técnica, el área técnica requiriente desde el principio de la Secretaría de Salud y ellos consideraron hoy que no podían recibir estos ventiladores y nosotros los acompañamos porque no tenemos alternativa técnica más que sujetarnos a lo que ellos mandatan. Decirle para que la ciudadanía esté tranquila, esté en calma, lo que ocurre ahora es pedirle al proveedor que retire los equipos, cosa que ya hizo, no están ni en el almacén de la Secretaría de Salud, ni en los almacenes del ayuntamiento, no los recibimos, se los lleva, los tiene que sustituir por lo que hemos requerido y en caso de que no lo haga, lo que tendrá que ocurrir es un proceso de recesión contractual. Tenemos una fianza de cumplimiento, siempre se cubre al ayuntamiento en todas las aristas y bueno, vamos a ver qué ocurre, pero sí dejar claramente que nosotros somos parte afectada y que nosotros acompañamos la decisión de la Secretaría de Salud en este momento porque son los que saben, nosotros solo estamos tratando de coadyuvar lo que pidió el gobernador del estado, que era una donación en especie. Desafortunadamente los que hoy llegaron no cumplen, pero vamos a ir chambeando para que muy pronto podamos aportarle a los poblanos y las poblanas como instruyó la presidenta Claudia Rivera Vivanco, este equipo que ayuda en este momento tan crítico para muchos de ellos.